¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a los dos por el espacio que nos dan a nosotros las reinas para que los que se están conectando se puedan conocer un poquito más de nosotras. Y bueno, yo contenta y es un honor estar platicando con ustedes. Muchísimas gracias Silvia por estar aquí. Y bueno, nada, de esto se trata, de conocerte, de saber de ti, de la preparación, como las maletas y arrancamos de esto. Tu mezcla latina, tu mezcla, tu español, ¿de dónde vienes? Yo quiero saber todo de ti. Comencemos por el principio. Bueno, soy Silvia Maricolón. Sí, soy la representante de Estados Unidos Hispana en el Día Hispanoamericana 2022. Tengo 22 años de edad y vengo de la isla del Encanto, Puerto Rico. Ahí vienen mis raíces. Estoy boricua, orgullosamente boricua. Y radico aquí en Estados Unidos, en el estado de Florida. Desde muy pequeña he vivido aquí, pero siempre mantengo muy presentes mis raíces boricuas. Así es. Pero, a ver, tengo entendido que comparten nacionalidad, ¿no? Estados Unidos con Puerto Rico o algo así, ¿no? Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos. Exacto. Sí. Ahí está, está por ahí. Así es. Y bueno, Silvia. Silvia nos mueve en esto de los concursos de belleza. Ella trae ya experiencia compitiendo incluso en Estados Unidos. Así que háblanos de esos primeros pasos en los concursos de belleza que, por supuesto, te han llevado a lo que eres hoy en día. Así es. Bueno, les voy a platicar cómo comenzó todo esto de los concursos de belleza porque no siempre como que me interesaban, pero no se me había dado la oportunidad. Siempre me he enfocado más en el modelaje. Desde pequeña mi mamá me metí unas clases de modelaje y no fue hasta los 17 años de edad que esa chispa, ese interés de los certámenes de belleza vino porque yo daba clases de modelaje a niñas entre las edades de 3 a 11 años. Pero aquí en Estados Unidos las chicas en la high school tienen su propio certamen de belleza y las escuelas mandaban a las chicas a la academia de modelaje que yo enseñaba y yo les enseñaba pues caminar, parece en la tarima y yo un día voy a, le digo a mi mamá, yo oye, yo he enseñando clases de certamen y yo nunca en mi vida he participado en uno y ya, ¿te gustaría? Y yo, yo creo que sí, yo creo que ya, ya es tiempo. Y fui a mi primer concurso a los 17 años de edad en Orlando, el cual gané y me dio la oportunidad de viajar a la India con tantos 17 añitos a representar a Estados Unidos en el Miss Teen International. Me fue muy bien, gané el título de las Américas. Fue una experiencia que aprendí muchísimo. Luego, aquí en Estados Unidos participé en el nuevo concurso, de hecho, este pasado julio, el nuevo concurso de Lupita Jones, nuestra latinoamericana universal USA. Gané la corona y ahora se me abrió la oportunidad y no lo pensé dos veces en participar en Reina Hispanoamericana. ¡Guau! Pero esta niña tiene un background espectacular en los concursos de belleza. Gracias. ¿Cuál crees tú que ha sido como que la clave del éxito en eso? La clave del éxito que te ha llegado a conseguir ganar, estar en esas posiciones finales de los concursos en los que has presentado. Definitivamente la disciplina. Me siempre mantengo muy disciplinada. Yo a veces, se dice en inglés, discipline can take you where motivation can't. Y la disciplina te puede llevar a lugares que la motivación a veces no. Un día a veces uno está motivado, si no la vida te tira obstáculos, pero es la disciplina que te mantiene a conseguir, a lograr tus sueños. Yo creo que es eso, mantenerme disciplinada en lo que quiero. Soy una chica perseverante y cuando entro a un camino y no consigo lo que quiero, voy y busco a otro lado y ahí sí lo logro. Muy bien. Así me gusta. Hablando de disciplina y preparación, quiero saber cómo va esa preparación. ¿En qué te has preparado todos estos años y que también te ha servido en tu día a día y en tu futuro? Pues la preparación así más que me he enfocado más ha sido el idioma. Yo hablo el español ahora, pero sí lo mejora muchísimo, muchísimo, muchísimo. Siempre el español lo he mantenido porque en casa siempre se ha hablado español. Pero imagínate, yo llegué aquí desde muy pequeña, entre temprana edad, y mis estudios son en inglés, mis compañeros son en inglés. Es mi día a día, hablo el inglés. Pues sí, como que se me fue yendo un poquito el español, pero ya con clases de dicción de oratoria, pues lo fui mejorando. Y estoy muy orgullosa de cuán lejos he llegado porque no solamente me ayuda en eso de los certámenes de belleza, pero sino comunicarme profesionalmente en mi carrera, con mis compañeros, con mis familiares también. Exacto. Y bueno, tienes dos idiomas que son el segundo y el tercero más hablado del mundo, porque el primero es el chino cantonés, pero el universal es el inglés. Así es. Claro que sí. El chino, bueno, por la cantidad de personas asiáticas y chinos como tal que viven en el mundo. Me encanta. Cuéntame una cosa. Bueno, aparte del idioma, ¿cómo van esas maletas? Están cerradas, están ahí en medio medio, están ahí a purruchaditas para que quepan más cositas como tal. Te confieso, que te confieso, si vieron la cámara, vas a ver todas mis maletas ahí, todavía no están cerradas. Todavía hay una que sí, que ya está cerrada, pero si la abro, la abro, voy a explotar. Todavía no he terminado, pero no creo que las voy a cerrar hasta el momento que me vaya, porque quiero asegurarme que todo esté perfecto, que tengo todo. Pero sí, esta preparación ha sido una preparación intensiva, muy fuerte. Te platico que estas últimas dos semanas han sido de mucho, muy ocupadas. Estuve por México la semana pasada, me encontré con mi coach de pasarela. Estuve por México unos par de días, luego me regresé a Estados Unidos, a unos estados que me quedan un poco lejos de donde yo vivo, Las Vegas y Miami. Eso mismo, encontrarme con uno de mis coaches de maquillaje y buscar los últimos vestidos que me faltan. Pero ya llegué a casita y ahora hacer maletas, seguir practicando. De hecho, vengo de Tampa. Ya me encontré con una diseñadora cubana que también me está prestando vestuarios. Llegué aquí dos minutos antes de las cuatro y me conecté rápido. Sí, bueno, si vas en coche, carro, de Tampa a Miami, súper lejos. Sí, yo de hecho vivo en Jacksonville, Florida. Miami me queda cinco horas y media y Tampa me queda tres horas y media, cuatro horas. Sí, es la que hice uno. Ella me había, Silvia me había contado temprano que iba a estar en esta prueba de vestido con su diseñadora. Cuéntame, ese vestido ya por fin está en la maleta, te lo llevan después. ¿Cómo te sentiste con el vestido? Bueno, tengo varios vestidos. Los vestuarios que fui a visitar, a ver hoy, no sé, traje final, si es lo que quiero sacar de mí. El vestido final ya yo lo tengo guardado, ya hace tiempo ya lo tenía asegurado. Pero sí, todos los vestidos que voy a utilizar me encantan, me encantan mucho, sí. ¿Te sientes cómoda? Me siento cómoda, que eso es muy importante, sí. Muy importante. Y yo le tengo noticias a Daniel, quedaste seca. No sacaste la información. Sequísima, como siempre. Seca, ángelo. No, pero ya casi, ya casi lo verás. No, nada, tú nada, perdón. Esas cosas no se revelan, no se revelan. Silvia, me encanta, me encanta, me encanta que te sientas cómoda. Sí, yo te quería hacer una pregunta desde el inicio, y es por qué representar a Estados Unidos y no animarte a representar quizás a Puerto Rico en un concurso internacional. Bueno, sí, en un momento dado se me da la oportunidad de representar pues a Estados Unidos. Claro, a mí, Puerto Rico, claro que me gustaría, pero ahora estoy muy enfocada en el inicio americano y yo estoy orgullosamente de representar a todos los latinos aquí que radicamos en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, mi equipo, que me está llevando ahora para el inicio americano, son una mezcla de naturalidades. Mi coach de maquillaje es colombiano, tengo diseñadores de Paraguay, de Cuba. Mis organizadores son mexicanos y yo estoy muy orgullosa de representar un poquito de cada uno allá fuera de Bolivia. Ay, me encanta, me encanta. Sí, en Estados Unidos se congrega muchísimas nacionalidades. Y especialmente en Florida. En Florida hay un montón, un montón de latinos, diferentes latinos. Y estoy muy orgullosa que venimos a buscar ese sueño americano que mucho deseamos. Y, como digo, es un honor. Así es. Silvia, cuéntame una cosa. ¿Qué esperas de los bolivianos? Y he escuchado que la gente de Bolivia es muy amable y estoy ya loca de llegar y que nos reciban a todas y conocer un poco más de su cultura. No he tenido el placer de visitar a Bolivia, así que estoy muy emocionada de aprender de su cultura. Sí, yo estoy segurísimo que las van a recibir a todas con los brazos abiertos y, por supuesto, vas a tener la oportunidad no solamente de conocer sus paisajes, la gente, la comida de Bolivia y, por supuesto, mostrar también la cultura de Estados Unidos y lo que tiene para ofrecerle, por supuesto, a este concurso del reino hispanoamericano. Y te quería preguntar, ¿qué crees tú que puede ofrecerle los latinos en Estados Unidos a este concurso del reino hispanoamericano en Bolivia? Nosotros los latinos que vivimos aquí en Estados Unidos, sí vivimos aquí, pero nunca, nunca olvidamos de dónde somos. Y eso es lo que tiene el reino hispanoamericano, que estamos orgullosos de nuestras raíces, de dónde vinimos y eso aquí los latinos de Estados Unidos tenemos muy presente. Como a mí y muchos jóvenes lo han pasado, nuestros padres nos llevan aquí a Estados Unidos pues para un buen vivir y luchamos todos los días y aunque amamos a este gran país que nos da las oportunidades que nos dan hoy en el trabajo, su carrera, nunca olvidamos de dónde somos y eso siempre lo mantengo muy presente en todo lo que hago. A mí nadie, nadie me puede quitar que soy puertorriqueña, yo soy 100% puertorriqueña, nací en Puerto Rico y siempre lo diré con mucho orgullo, aunque viva aquí. Ay, me encanta, así es, uno nunca tiene que dejar, olvidar de dónde viene, me encanta, me encanta que tengas eso siempre muy claro y en tu mente y obviamente en tu corazón. Silvia, cuéntame una cosa, no sé, de ser tú la encargada de darles, de brindarles desayuno a todas las personas del comité allá en el reino hispanoamericano, ¿qué le prepararías a toda esta gente? Pero una comida, obviamente, representa... Pero a nosotros también, o sea, no solamente a ellos, a nosotros también, a nosotros nos las envías. Exacto, tú hazte cuenta de que nosotros vamos a estar allí, tú hazte cuenta. Ración doble, por favor. Bueno, una comida que yo les haría, bueno, les prepararía mi plato favorito puertorriqueño que es el mofongo, no sé si saben lo que es el mofongo. Sí, sí, yo sí, yo sí sé, yo sí sé. Tú sí sabes, tú sí sabes, pues para explicar un poquito a Jesús, el mofongo es el plátano verde, guineo verde, y es frito y es como majado, sabe muy rico, yo sé que te va a encantar. Mofongo con chicharrones de pollo, esa es mi comida favorita y creo que eso es lo que prepararía. De pollo te la acepto. Una piña colada. Ay, qué rico. De pollo te la acepto, encantada la vida, porque yo no como carne roja. Así que. Ay, por favor. Si quieren algo más americano, aquí un hamburguesa o una pizza. Exacto. Así me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta esa idea y que por supuesto hagas el desayuno para todas las candidatas y nos envíes también a nosotros, por favor. Es desayuno, perdón, si es desayuno, pues no creo que sea un plato tan fuerte, le puedo hacer como una farina que también se come mucho en Puerto Rico, sino que es muy saludable unos huevitos. Ustedes me digan, yo creo que ustedes me digan y yo se los hago. Ay, qué compromiso. Quiero preguntar, de ganar la corona del reino hispanoamericano, ¿qué te gustaría ser como reina? ¿Algo distinto que quizás otras reinas no hayan hecho para marcar quizás un precedente o hacer historia también en el certamen de alguna forma? Pues sí, sí. Si se me da la oportunidad, si Dios lo permite y gana la corona del reino hispanoamericana, me gustaría enfocarme en la comunidad adulta. Yo creo que a veces lo ponemos a un lado los envejecientes. De hecho, yo soy voluntaria en un centro de adultos. Y no solamente pues para ayudarlos físicamente, pero a veces lo echamos para un lado y ellos también necesitan un oído, o sea, escucharlos. Ellos tienen mucho que decir. Y a veces como que nos olvidamos un poco de ellos y me gustaría como que enfocarme más en los envejecientes. Yo creo que ese llamado que tengo a lo mejor sería porque perdí a mi abuela a los 16 años y yo era muy apegada de él. Y también otra cosa que me gustaría, que no he tocado mucho el tema o como yo quisiera, o involucrarme como yo quisiera, sería el tema de la inmigración. Es un tema que me apasiona mucho y que soy muy interesada y que me gustaría trabajar en él. Creo que las leyes aquí en Estados Unidos son un poco muy fuertes para que otros países puedan entrar y quisiera trabajar en eso. Qué bueno, me encantaría. Hablando de este voluntariado, me encantaría si te viene a la cabeza, si lo recuerdas, alguna anécdota así que te haya causado mucha risa o una anécdota en sí que te haya, no la parte triste, vamos a buscarle siempre el lado positivo, que te haya causado gracia, que te haya sacado una sonrisa durante un día entero. Yo te voy a decir la mía, no me preguntaste a mí, pero yo te lo voy a decir. Yo rodé por las escaleras de la universidad y eran como 20 escalones, y rodé por toda de arriba a abajo y me pasé todo el día riéndome. Cristo. Ay, Dios mío. Y una anécdota a mí que me había pasado, vamos a ver, chistosa. Ah, pues algo chistoso, yo pues participaba en deportes en la high school, y era capitana de mi equipo baloncesto. Luego cuando me enojaba o algo, yo empezaba a hablar español y se me olvidaba, que no, estaba con mis compañeras en inglés, y yo comenzaba a gritarles, dale, dale, como que dale instrucción en español, y yo escuchaba a mi mamá mirándome riéndose y mi papá, ¿qué te pasa? No te entienden, no te entienden nada. Y es como estaba tan metida en el espejo, comencé a hablarle en español. Y me pasaba mucho en la java o como que me interesaba algo mucho, me emocionaba, empezaba a hablar español. Y yo, ah, no, sorry. Qué bueno. Esa es la ventaja de la dualidad en idioma. ¿Estamos? Sí. Silvia, ¿qué cualidad tienes tú que crees que te va a hacer saltar? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando ahí? Sí, sí, sí. ¿Qué cualidad crees que tienes para ganar la corona del rey hispanoamericana? Bueno, creo que es muy amable, pero también que puedo conectar con muchas nacionalidades, lo que estábamos hablando. Yo vivo en un país, en un estado, que convivo hoy día con diferentes nacionalidades, especialmente hispano. Y se me hace, pues, muy fácil poder platicar y conectar con ellos. Y yo creo que eso me va a destacar mucho en la competencia. ¿Y por qué debes ser tú la próxima reina hispanoamericana? Es lo mismo porque puedo conectar con diferentes nacionalidades. Y creo que yo tengo mucho para ofrecer. Quiero, al ganar la corona, me gustaría, pues, seguir platicando de mí, lo que me apasiona, que son ayudar a los envejecientes. También me gustaría mucho lo que es el tema del deporte. Como si es un lado mío que me apasiona mucho también, que he practicado, me gustaría también hablar de la importancia de lo que es el deporte, porque sé cómo me ha ayudado a mí, no solamente físicamente, sino mentalmente. Y, pues, poseo muchas cualidades, lo que es ser una mujer hispana. Nosotros, las mujeres hispanas, somos muy positivas y siempre somos muy optimistas y me considero una joven, una mujer positiva. También somos muy familiares, muy unión y cuando tenemos algún amigo, somos muy leales. Entonces, me considero que tengo todas las cualidades de una mujer hispana y yo creo que eso es lo que están buscando de reina hispanoamericana. Una mujer auténtica, una mujer que posee todas las cualidades, una mujer latina. Así es, 10 puntos, bien esa respuesta. Silvia, te vamos a hacer preguntas cortas para respuestas cortas, Jesús y yo. La primera pregunta es un ejemplo a seguir. ¿O quién es tu ejemplo a seguir? Mi mamá. ¿Tus reinas favoritas? Tengo dos, Dayana Torres y Zuleika Rivera. Ay, yo pensé que me ibas a decir a mí, chica. Ay, tú también. Yo también, yo pensé que me ibas a elegir a mí. No te preocupes. Tengo cuatro, tengo cuatro. ¿Tu color favorito? Rosita. ¿Los tacones o los tenis? Tacones, 100%. Así me gusta. ¿La playa o la montaña? Ay, la playa, la playa, sí. ¿Lo que más te apasiona? Lo que más me apasiona, pues, mi familia está a seguir haciendo lo que me gusta. Lo que es el modelaje, los concursos de belleza. Lo más que me gusta hacer es la última cocina. ¿Tu lugar favorito en el mundo? Algún lugar en Puerto Rico. Donde sea, en Puerto Rico. ¿Bailar o cantar? Bailar. No me quieren escuchar al cantar. Bailar. ¿Rubios o morenos? ¿Morenos? ¿Morenos? Me encanta. Morenos, el color que manda. Ella sí sabe, ella sí sabe. Muchísimas gracias, Silvia, por considerarnos esta entrevista para conocerte un poquito más en este camino rumbo al reino hispanoamericano. Nos encantó muchísimo conversar contigo y, por supuesto, que nos dieras, nos abriera este tiempo porque sabemos que estás full, full, ya a punto de salir a Bolivia a representar a Estados Unidos en este concurso. Que te vayas súper, súper bien. Eres guapísima. Gracias. Y te deseamos todo el éxito en el mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Los quiero y, nuevamente, gracias por permitirme hablar un poquito sobre mí por ese espacio y espero luego conectarnos en otro tiempo. Así es, Silvia. Bueno, desde aquí te envío un fuerte abrazo. Te deseo el mejor de los éxitos para ti toda su vida. Te abrazo a la distancia y vaya a brillar allá a Bolivia a conquistar esos corazones que puedes con esto y muchísimo más. A todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. Recuerden que esta entrevista va a estar retransmitida en YouTube y también en Spotify. Así que esperemos que esta entrevista también reciba muchos comentarios aquí en Instagram apoyando a esta hermosa representante de Estados Unidos. Un besito para todos y buenas noches. ¡Chao! Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.